vamos a hablar en cosas importantes acerca de las fracturas del cuello de pie lo primero es ver este tipo de imágenes creo que todos nosotros hemos podido ver esta imagen en televisión en el partido de colombia venezuela donde nuestro defensa santiago arias presenta esta lesión y apenas vimos esta imagen pues por supuesto supimos que era una lesión supremamente seria que le iba a dejar por fuera de las canchas durante muchísimo tiempo y básicamente este es el reflejo clínico de lo que podemos ver en esa imagen rápida del choque con el defensa venezolano y por supuesto de inmediato supimos que era una luxo fractura a nivel del cuello de pie y que por supuesto iba a estar por lo menos unos tres o cuatro meses de baja en las canchas del mundo entonces esto es de las cosas que usualmente vamos a ver en los servicios de urgencias y asociados a algunas actividades deportivas entonces para poder hablar de un poco de las fracturas del cuello de pie o del tobillo tenemos que hablar principalmente el concepto de qué es realmente una fractura del cuello de pie o de una fractura del tobillo básicamente es una solución de continuidad es una fractura donde involucramos básicamente los tres principales huesos de la mortaja tibio peronera que básicamente son la tibia el peroné y el astrágaro básicamente esta mortaja como tal pues va a generar unas divisiones de columnas muy importantes a nivel del cuello de pie que los vamos a ver más adelante que se llaman básicamente maleolos y de las cuales van a salir el maleolo medial y el maleolo posterior principalmente la tibia en su superficie articular en la parte más distal la parte lateral que hablamos de la el extremo distal metafisario epifisario del peroné y la parte de la base de esta mortaja tibio peronera que es el domo del astrágaro entonces basado en estos en estos tres huesos muy importantes vamos a hablar acerca de las fracturas del cuello de pie adicionalmente tenemos que tener muy presente otras estructuras muy importantes a nivel del cuello del pie que es la articulación subastragarina que es básicamente la articulación entre el astrágalo y el calcáneo por eso el calcáneo hace parte muy importante de esta definición de fracturas del cuello de pie en cuanto a la etiología pues es importante saber que la mayoría de las fracturas a nivel de el cuello de pie pues están relacionadas con un traumatismo que es indirecto de baja energía entonces las actividades deportivas las caídas en terrenos irregulares a quien no le ha pasado que ha tenido que va caminando en una superficie irregular en una carretera destapada y demás y se le genera un trauma en inversión a nivel del tobillo que no pasa más allá de un esguince o de una contusión pero estas lesiones crónicas pues pueden llevar de cierta forma en largo tiempo a una fractura a nivel del cuello de pie adicionalmente los accidentes automovilísticos accidentes en motocicleta y en países como colombia o en países de américa latina siempre vamos a encontrar las lesiones por arma de fuego o lesiones por compresión y caídas de grandes alturas o medianas alturas donde el tobillo es uno de los elementos que siempre van a sufrir y por supuesto van a generar lesiones supremamente serias que de cierta forma van a generar muchísimas limitaciones e incapacidades en cuanto a la epidemiología tenemos que saber que las fracturas del cuello de pie son de las más frecuentes 1 de cada 10 fracturas que llegan a los servicios de urgencias son fracturas a nivel del cuello de pie y es muy importante que sepamos que de 3 hay una relación 3 a 1 en las fracturas hombre mujer es bien sabido que nosotros los hombres practicamos de cierta forma algunos deportes de mayor contacto e impacto que las mujeres y esto de cierta forma nos predispone y nos hacen susceptibles a la presentación de este tipo de fracturas de igual forma saber que es una de las fracturas junto con la radio fractura de radio distal que más tratamos nosotros los ortopedistas en los servicios de urgencias y por supuesto en quirófano en manejos quirúrgicos y del 75 al 85% de estas fracturas a nivel del cuello de pie comprometen estos dos huesos muy importantes lo que son la tibia y lo que es el peroné pasos para manejar nuestra plataforma de jescon educa ingresa en www.jesconeduca.com a tu correo debió llegar tu usuario y contraseña le das la opción acceder automáticamente te abre tu perfil y te desprende todos los cursos y diplomados a los cuales te encuentras inscrito tienes la posibilidad de visualizar cada módulo y en cada módulo le das la opción expandir y encuentras cada ítem de clase cuando ingresas a tu clase encontrarás un vídeo de la clase pregrabada siempre debes recordar que cuando termines tu vídeo debes de dar la opción de este tema o siguiente tema la otra opción importante es nuestra biblioteca virtual que te ofrece artículos actualizados las diapositivas de nuestros docentes y además toda la información que requieres para realizar tu diplomado